Las águilas de la América van por otro refuerzo, Diego Reyes y Héctor Herrera llegarían al Betis, los tres candidatos para dirigir al Tri. Marco Fabián jugaría en el fútbol de China y el Chucky Lozano se convirtió en el mexicano más caro de la historia. Esto y mucho más en HomeFood, quédate porque ya empezamos. Jeremy Menezes y Cecilio Domínguez están lesionados. Ya se especulaba mucho acerca si el América buscaría contratar a otro refuerzo, pero el día de hoy Santiago Baños dijo que están muy interesados en contratar a un nuevo refuerzo. Quieren un refuerzo que se desempeñe en la delantera y que juegue por el lado izquierdo, derecho o detrás del delantero. La verdad es que para mí el América no necesita otro refuerzo. ¿Por qué no Diego Lainez? Diego Lainez es un joven que se vio en el torneo de esperanzas de Tulón, la rompió y la verdad es una de las mejores jóvenes promesas de México. Y la verdad yo pienso que lo haría bastante bien de titular en el América. No sé qué opinan ustedes, déjenmelo en los comentarios. Diego Reyes y Héctor Herrera interesan mucho al Betis de Guardado. Al parecer el Betis se quiere convertir en el Porto 2 porque la verdad es que quiere llenar su equipo de mexicanos. El día de hoy el diario Sport dijo que Diego Reyes está muy cerca de llegar al Betis de Andrés Guardado. Su contrato con el Porto ya está a punto de vencer, entonces llegaría como jugador libre. Y Héctor Herrera de tantos rumores de que si el Barcelona, el Real Madrid, el Milán, pues al parecer va a terminar en el Betis de Andrés Guardado. Se habla de una cifra entre 25 y 26 millones de euros. La verdad no me gusta tanto la idea de que Héctor Herrera se vaya del Porto, ya que el Porto es uno de los dos equipos más grandes de Portugal. Y la verdad es que siendo capitán, siendo un referente, está bastante bien ahí. Y el Betis es un equipo pues mediano, de media tabla de España, aunque sinceramente pienso que Héctor Herrera lo haría muy bien en el Porto o en el Betis. Diego Reyes sí está muy bien que se vaya al Betis, ya que en el Porto la verdad es que no le están dando minutos. Tan solo jugó, me parece, cuatro o cinco partidos de titular el torneo pasado. Y pues está bien que se vaya al Betis. Veremos qué sucede con esto. ¿Se queda Osorio o se va? Parece que la novela jamás va a terminar, ya que los directivos de la selección mexicana quieren que Osorio siga al frente del tri. Pero hay otras dos opciones para llegar a dirigir al tricolor. Se habla de Ricardo, el Tuca Ferretti y Matías Almeida. Lo de Matías Almeida ya se ha estado hablando desde que se acabó el mundial que podía llegar a la selección. Pero el Tuca Ferretti, hay que recordar que dirigió a la selección mexicana en aquel partido contra Estados Unidos en donde se clasificó a la Copa Confederaciones 2017. Pero ahora los directivos buscan que el Tuca se quede sí o sí en la selección mexicana. Pues veremos qué sucede con esto porque al parecer todo el verano se estará especulando acerca de quién será el nuevo técnico. Veremos al final si es Almeida, el Tuca, Mohamed. Hay tantos nombres que pues no sabemos cómo va a terminar esto. Lo que sí es que esperemos que la selección termine en buenas manos. Después del gran mundial de Chucky Lozano y después de tantos rumores de que si el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United, el día de hoy transfer marvió a conocer que el Chucky Lozano vale 30 millones de dólares. Esto quiere decir que se ha convertido en el jugador mexicano más caro de la historia. Superando los 25 millones de dólares que valía el Chicharito en el año 2016. Gran jugador que esperemos al pasar de los meses y de los años su valor incremente poco a poco. Marquito Fabián parece que dejará de jugar en Europa para empezar una etapa bastante exótica en su carrera. Se dice que Marco Fabián estaría cerca de llegar al Shanghai Tonight de la Superliga China. La verdad es que es un equipo pues bastante exótico. Obviamente yo sinceramente nunca había escuchado de él, pero el Frankfurt está muy interesado en venderlo también porque su contrato termina en el año 2019. Y pues esto le podría dejar unos cuantos millones al club. El técnico Víctor Pereira lo quiere sí o sí en su equipo. Y la verdad ya sabemos por qué Marco Fabián se fue a la liga china. Obviamente porque es una liga bastante competitiva con un nivel muy alto y es una de las mejores del mundo. No, obviamente no. Obviamente todos sabemos por qué Marco Fabián se fue a la liga china. Es obvio que por el billete, por la lana que pagan allá. La verdad es que la liga china es, podría decir, una de las más ricas del mundo. Y pues Marco Fabián se fue allá pues por, ya sabemos por qué no. Pero sí puede ser que siga mostrando un buen nivel allá. Aunque obviamente no se va a comparar el Frankfurt de Europa al equipo este de la Superliga China. Aunque sea un equipo de media tabla en Europa, jamás se va a comparar con un equipo grande de la Superliga China. Es una liga bastante, pues con un nivel bastante bajo, ¿no? Pero pues esperemos que le vaya bien a Marco Fabián allá y sobresalga de los demás jugadores de la Superliga China. Bueno, ya sabes que si te gustó el video te invito a que le des like y te suscribas al canal. Ya que subimos más videos con esta temática. Subimos resultados, goles, pronósticos, previas, reacciones y muchas cosas más. También te invito a que sigas nuestra cuenta de Twitter y de Instagram. También a que le des like a nuestra nueva página de Facebook. Bueno, los links se los estaré dejando en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Adiós.